Ahora vamos, una vez más, a retomar donde terminamos la otra vez. Y ahora trataremos, básicamente, vertientes distintas de espiritismo. ¿Sabéis? Normalmente cuando se dice espiritismo, automáticamente a uno le viene a la cabeza que hay una gente puesta alrededor de una mesa redonda, donde en un tablero, con las manos unidas, etc. invocan y aparece un ser etéreo allí en medio y les dice cuatro cositas, ¿no? O cosas parecidas a esa. Pero el espiritismo en general es todo, todo, y podemos decir espiritismo, satanismo, etc. Todo tiene la misma vinculación. Detrás está el ángel caído por excelencia, que es Satanás. Esto es como un pulpo con muchos brazos y que toca teclas por todas partes. Pero el pulpo es el mismo. Pues bien, vamos a adentrarnos un poco precisamente en el tema del Reiki. Sabéis que es una práctica que está siendo bastante extendida y que la gente prácticamente que se mueve en ámbitos de nueva era lo conocen mucho y lo tratan mucho todo esto. Pues vamos a ver en escritos de ellos mismos, ya veis, tiempos de cambios, la nueva humanidad, vamos a ver cómo describen ellos la práctica del Reiki. Y después veremos un poco de historia también sobre esto. Vamos no a leerlo absolutamente todo, sino a leer lo que tenemos marcado en rojo para que destaque de un modo claro. Después de saber todo lo que sabemos, después de haber visto todo lo que hemos visto en estas nueve conferencias anteriores sobre esta temática, ya enseguida captaremos cómo lo que ellos nos están diciendo tiene una total coyuntura con el aspecto satánico. Y ellos muchas veces ni lo saben. Empecemos. Lo más importante a recordar como un practicante de Reiki es que usted no puede hacer nada malo con el Reiki. Esta es una base primordial. El Reiki solo se utiliza para sanar, para hacer el bien. Si nosotros creemos en esta premisa, automáticamente llegamos a pensar bueno, entonces esto no puede ser algo del maligno. Debe ser algo que proviene de una energía buena, de Dios, llamámosle como queramos, pero algo positivo. ¿Es esto así? ¿Satanás es capaz de sanar a la gente o no es capaz de sanar a la gente? Eso es bueno, ¿no? ¿Sanar a la gente? Pero cuando, si Satanás hace eso, y ya sabemos que lo hace, ¿entonces quiere decir que él es bueno? Evidentemente no. Pero a través de algo que es bueno, como es sanar, consigue adueñarse de esas personas. Vamos a ver cómo estos conceptos, dichos así, que parecen, ah, esto no puede ser, veremos poco a poco cómo realmente sigue siendo así. Miremos en este recuadro en rojo. Mientras que la energía Reiki no es perjudicial para el cliente o usted mismo, y mientras usted no está en peligro de asumir el karma de su cliente, que es más importante para el centro, la tierra, y traer a la luz blanca del amor, sanidad y protección, de transmutar cualquier energía negativa, TAT puede rodear a su cliente o usted mismo. Haga esto mientras está de pie en la cabecera de la mesa de masaje, antes de comenzar su tratamiento. Ya ves, ellos antes tienen que hacer algo, de empezar un tratamiento. Y ya ves, una vez más, que se habla de energía. Siempre energía. Pero ya habéis visto que se trata de traer a la luz blanca del amor. A ver, ¿nosotros podemos atraer algún tipo de luz? ¿Habéis probado en atraer una luz de color? Y encima que sea blanca. Bueno, nadie tiene esa capacidad de hacerlo. ¿O sí? ¿O cómo se consigue eso? Ya veis que lo que nos están diciendo es que hay un tipo de energía que no proviene de ellos. No proviene del que sana, de la persona que hace el Reiki, sino que atrae una luz blanca. Evidentemente esta luz viene del exterior. Recordad lo que decíamos, siempre de esa energía que fluye desde un externo hacia un interno. Y este interno puede coger y transmitir como medium. Sigamos leyendo. Las posiciones de mano kanji. Muchos practicantes de Reiki utilizan las posiciones de la mano del kanji antes de dar tratamientos de Reiki. Son una manera fácil al centro, la tierra, y traer a la luz blanca. Ya veis que siempre hay también el juego de la tierra. La famosa madre Gaia. Que no es de gallina. Mientras que usted puede utilizar cualquier método que usted prefiera al centro y el suelo antes de dar un tratamiento, es posible que desee aprender estas posiciones ya que son las más beneficiosas. Ellos saben que según como se pongan, según como hagan, van a tener más facilidad para hacer lo que van a hacer después. O sea, que ellos se están preparando para transmitir esa energía. Mirad como habla continuamente de centro. ¿Por qué el centro? Centro, equilibrio. ¿Recordáis un cierto simbolito muy utilizado del yén y el yang? Que dentro del yén y dentro del yang, ¿qué hay? Un puntito del color contrario, ¿no? Como una forma de que de que todo va fluyendo y todo lo bueno con lo malo, la energía blanca con el asunto negro, pum, se compensa el bien y el mal. Hay un equilibrio. Pues sigamos viendo. Aquí tenéis una cierta postulita. No vamos a entrar en detalles, pero sí vamos a entrar en esta otra. Kanji 2 se utiliza para atraer a la luz blanca. Esto es como Kanji que a la excepción de que se junten los dedos índice y unirse y estire sus dedos medios. Una vez que forman el Kanji, levanta las manos y los brazos encima de su cabeza con los ojos cerrados y el tercer dedo apuntando hacia arriba, hacia los cielos. ¿La energía de dónde le viene en este caso? Porque ya veis que preparándose así, ¿apunta hacia dónde? Hacia los cielos. Automáticamente pensamos, bueno, de los cielos, ¿qué hay en los cielos? Está lo divino. ¿Quién más está en la parte de los cielos? ¿Qué poder hay que no tiene su centro en la tierra, sino que está por encima de nosotros? En alguna parte. En las regiones celestes. ¿Satanás? Como dice el texto. Baje lentamente los brazos hasta las manos delante de su centro del corazón. El corazón. Algo que hay que tener en cuenta. Al hacer esto, usted experimentará la luz blanca bajando en todos sus cuerpos a través de su chacra de la corona. Es impresionante. Mirad cómo cuando hablan de chacras ya automáticamente lo hacen como puntos de fluido energético claves. pero ya veis experimentará la luz blanca. Esta persona ya está siendo utilizada como un medium para recibir esta luz que automáticamente ¿qué va a pasar? Después la podrá utilizar. Sigamos viendo pero ya vemos que la energía esa luz no procede de uno mismo sino que viene gracias a una cierta orientación con unos ciertos signos. La energía se transmite. Kanji 3 aumenta sus habilidades intuitivas. Hasta esto hace. Comience por entrelazando los dedos cerca de ellos tanto como pueda para que tus manos se vean como la parte superior y los lados de un cuadrado. Los pulgares deben estar juntos y con la espalda recta. Ya veis que hacen toda una serie de simbologías que son como una recogida de energía que te sirve a ti para ciertas cosas. Sigamos viendo pero ya veis capacidades intuitivas. Esto no son bromas. Kanji 4 abre las puertas a otras dimensiones y realidades. Bueno con este signo que es ya sin comentarios nos abren puertas a otras dimensiones y realidades. Estamos viendo que Satanás se mueve a través de puertas. Dios también. Sus ángeles. Pero Satanás y sus ángeles también. Pero ya veis son otras puertas y otras realidades como si hubiesen dos mundos paralelos que no se ven ni se tocan hasta ciertos momentos en que estas puertas se abren. una vez más nos estamos dando cuenta de que quien está actuando aquí viene de una parte exterior. Con el fin de apreciar plenamente el proceso de curación es bueno el que cerrar los ojos y ábrete a experimentar el flujo de energía. Cierras los ojos y automáticamente patán experimentas ese flujo de energía. Ese flujo de energía no está naciendo de ti porque hayas cerrado los ojos y te hayas puesto en una cierta posturita sino porque a través de hacer ciertas cosas tú automáticamente permites que esa energía externa pase por todos los conductos que antes habíamos citado en anteriores conferencias y te ayuda a experimentar esa energía. Alguien recibe un flujo de energía externa que es la que evidentemente va a utilizar para trabajar con el paciente. Sigamos viendo más. Coloque sus manos ligeramente por encima de los ojos del cliente. La cura de las manos deben estar sobre el chakra del tercer ojo. ¿Qué había en el tercer ojo? Estuvimos viendo, ¿no? ¿Por dónde se comunica Dios? ¿Por dónde se comunica Satanás? Por el mismo lugar. Por esa forma de espiral que hay en nuestros cerebros que es conocido por ellos como el tercer ojo. Pero ya veis la cura de las manos deben estar sobre ese chakra. Las manos son muy importantes muy importantes. ¿Qué hacía Jesús con sus manos? ¿Sabéis? Podríais encontrar, supongo, si lo buscáis incluso por internet, recopilatorios de qué hacía Jesús con sus manos. Con sus manos, ¿qué hacía? ¿Bendecía? Sanaba. Sanaba. Estas personas, ¿qué hacen? Lo mismo. Y básicamente, cuando ponen sus manos precisamente en ese punto, es en el punto donde toda la energía se va a concentrar de un modo impresionante, en su mismísimo cerebro. ¿Quién va a entrar con toda la fuerza en esa puerta abierta, en ese canal que nosotros podemos sintonizar? Si nos ponemos con Dios, entrará Dios, el Espíritu Santo. Pero si no, ¿quién va a entrar? El que teóricamente los va a sanar. Y mirad, y ahora recordaréis, lo que presentamos en la conferencia anterior sobre los lagartos y la serie V y que dijimos que simbolizaba ese símbolo. Pues mirad, formar una V con las manos sobre el esternón del paciente, esta es la ubicación del chakra que ahora comienza a abrirse en todo el mundo. Se le llama el chakra unificado de la Trinidad. La forma con la V invertida, lógicamente, es ese triángulo, ese símbolo de la Trinidad. Sigamos. Van dando más explicaciones. Coloque sus manos en un proceso abierto V una vez más. y va siguiendo con distintos dibujitos, distintas explicaciones. Así se trabaja en Reiki. Ya habéis visto sobre qué está basado. Pero ahora voy a poneros un escrito del cual sencillamente lo podréis leer en vuestras casas, espero. Nosotros sólo vamos a tocar algunos puntos marcados en rojo para que hagamos un poco de la historia del Reiki que aquí nos titula Arma Oculta de los Jesuitas. Este escrito apareció en el blog de Trinidad Tierra y me he permitido cogerlo, no se lo he dicho a ella, pero supongo que no le importará porque realmente es un escrito que vale la pena que conozcáis sobre todo las personas que sé que siguen las conferencias y están puestos en estas cosas. Está extraído de un capítulo de Reiki Arma Oculta de los Jesuitas, del libro Jesuitas y nos habla un poco haciendo historia de qué sucedió en Japón hace ya unos cuantos, cuantos años y nos habla, cómo no, de un jesuita muy importante que fue el señor que recibió de algún modo tan especial el cómo actuar con el Reiki. La historia empieza el 15 de agosto de 1549, no hace cuatro días de esto, cuando el padre Francisco Javier desembarca en el Japón, él podría haber atracado antes, pero quiso esperar a ese día que marca no sólo la fecha de la ascensión de la Virgen María, ya veis, una vez más, la Virgen María vital en todo esto, que ya sabéis que hemos visto en las conferencias que las apariciones de la Virgen María y todo ese culto es a Lucifer, a Satanás, no a la verdadera Virgen María que está muerta y enterrada esperando la segunda venida de Cristo como cualquier muerto que va a ser salvo, durmiendo en la inconsciencia, sino también y sobre todo por el hecho de que es el aniversario de la fundación de la compañía de Jesús por Ignacio de Loyola y seis de sus compañeros. Veremos que esta fecha sagrada también es centrada en la historia de Japón. ¿Cuándo fue constituida la orden de la compañía de Jesús? ¿Vinculación con quién? Con la Virgen María. ¿Vinculación con quién en verdad? Con Satanás. Aquí va siendo historia. Nos lo saltaremos un poco. Nosotros iremos hasta otro punto. Aquí abajo nos dice ¿Será finalmente entre 1914 y 1920 cuando según las distintas fábulas que se cuentan en los seminarios de Reiki cuando recibe la iluminación después de meditar 21 días en la cima de una montaña sagrada del Japón el jesuita en cuestión ve descender una gran forma blanca encima suyo ¿Recordáis antes lo de la energía de luz blanca? Los símbolos del rey que aparecen ante sus ojos ¿Os recuerda algo que Constantino también se le aparece un signo en los cielos antes de una batalla? Una vez más ¿Eh? y él tendrá desde entonces el don de curar milagrosamente a las personas y de transmitir ese poder a través de una cosa paranormal totalmente. Más abajo nos dice tenemos una primera respuesta en la etimología misma de la palabra Reiki mientras es evidente que la palabra Ki significa energía Chi en chino los occidentales traducen habitualmente rey por espíritu concluyendo así que rey que significa energía espiritual Ah, no es una energía cósmica de materias cosas que pueda haber por el cosmos y ya está no, no energía espiritual pero en realidad la palabra rey espíritu no se refiere a nuestros dones espirituales sino a lo que usualmente se denominan fantasmas espíritus es por tanto la energía de los difuntos la que es utilizada para llevar a cabo los milagros del reiki ¿dónde nos lleva todo? al espiritismo esa energía ¿de quién procede teóricamente todo? a través de los muertos ¿los muertos te transmiten eso? si veis las dos temáticas que presentamos hace muy poco sobre qué sucede después de la muerte nos daremos cuenta que bíblicamente eso es imposible los muertos no te transmiten nada como mucho tu filho cuando se mueren nada más por tanto nada de energías nada de muertos que nos ayuden a tener una energía especial para hacer los milagros a esos señores se les llama espiritismo como ha sido en toda regla durante toda la historia de la humanidad le pongan el nombre que le pongan pues bueno sigamos sigamos aquí tenéis todo el artículo es interesante y mirad ahora así cuando los illuminati orden fundada por el jesuita Adam Weishaupt son perseguidos en Baviera juran la total destrucción de Alemania la que obtendrán en 1945 después de dos siglos de esfuerzos 10 millones de alemanes perecerán por esta frente y cuando los jesuitas son expulsados del Japón porque ya veis que fueron expulsados de montones de sitios porque sería no fue suficiente para ellos volver dos siglos más tarde y poner al emperador bajo control necesitarán una venganza total por este motivo la segunda bomba atómica una bomba con nula utilidad estratégica a nivel militar cae sobre Nagasaki el feudo jesuita de donde fueron expulsados una casualidad claro 150.000 japoneses debieron pagar con su vida es también un azar que el Japón se rindiera el 15 de agosto de 1945 y que ese día se ha celebrado en occidente siempre como el de la victoria sobre el Japón 15 de agosto aquí se dice la madre de Dios de agosto la madre de Dios de agosto festividad ¿eh? qué cosas luego aquí tenéis un listado del recuerdo de los acontecimientos en el Japón que tuvieron lugar un 15 de agosto en 1549 San Francisco Javier desembarca en la costa de Kagoshima en Japón en 1863 bombardeo de Kagoshima los ingleses atacan Japón seguido a una ofensiva de los samuráis 1869 el emperador Meiji establece seis nuevos ministerios entre los cuales decide dedicar uno al sintoísmo de estado 1945 el Japón se rinde después de haber recibido dos bombas atómicas de las cuales una el 9 de agosto en Nagasaki la primera fue arrojada el 6 de agosto de 1945 6 más 9 15 y una fecha menos conocida ya sabéis que el 6 y el 9 son números reflejos para ellos eso es sumamente importante porque tiene que ver también con el asunto de abertura de puertas y demás y una fecha menos conocida pero sin embargo fundamental es en la historia de Japón el 15 de agosto de 1865 nacimiento de Mikau Usui que si veis el artículo veréis exactamente quién es y qué hace azar o coincidencia o el signo de que quizás el mítico Usui no ha existido jamás sino que no es más que una construcción jesuítica otros acontecimientos con fuertes consonancias jesuíticas 1537 se funda la ciudad de Asunción en Paraguay los jesuitas experimentaron su sistema de reduccionismo 1947 la India logra la independencia la India es el primer país en el que entraron los jesuitas todo coincide siempre recordad en un 15 de agosto 1954 Alfredo Stroessner empieza su dictadura en Paraguay 1960 independencia del Congo el Congo es el primer país africano en el que entraron los jesuitas 1963 el presidente del Congo Fulbert Yolo es derrocado después de tres días de manifestaciones en la capital 1965 los Beatles tocan ante 60.000 fans en el Shea Stadium de Nueva York un acontecimiento considerado como el inicio del rock de estadio 1969 el festival de Woodstock empieza ¿no? Richard Nixon anula la convertibilidad del dólar en oro abriendo una nueva era para la economía mundial y los problemas que todo esto ha traído 1977 un radiotelescopio en los Estados Unidos formando parte del programa de investigación SETI recibe una señal de radio proveniente del espacio profundo el extracto del dosier jesuitas pues bien si alguien aún tiene dudas de dónde procede todo esto gracias a Dios que hay ya varias personas que me han escrito de que se han dado cuenta de dónde estaban puestos y algunos eran maestros de Reiki y gracias a Dios se han apartado de esto porque se han dado cuenta de dónde procede en verdad todo este poder se han acelerado de qué miles oguer bang lik a punto tung mira 月 pers tus Gracias.